Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro día más en PhysioWatch. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, especialista en movilidad articular y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un automasaje súper sencillo que nos puede cambiar el día. Y exagero un poco, pero no exagero tanto, porque es un masaje que viene de lujo para el dolor de cabeza. Y créeme, cuando tienes un día de dolor de cabeza, de eso que todo te pesa, que no sabes qué hacer con tu cabeza, haces este masaje que no son ni 5 minutos y te va a cambiar la cara y te va a cambiar el día. Así que si sufres migrañas frecuentemente o si algunos días después de trabajar por estar muchísimo delante del ordenador tienes dolor de cabeza, por favor, quédate viendo el vídeo porque te va a venir súper bien. Así que, ¡vamos con ello! Vamos a empezar con el masaje para el dolor de cabeza. Van a ser en total 8 pasos, 8 simples pasos y vamos a hacer de cada uno de los puntos 20 compresiones y vais a ver qué bien os va a venir. Vamos a empezar por coger con los dos índices y apoyar en el nacimiento de las cejas, junto aquí. Y vamos a realizar 20 repeticiones respirando profundamente. Podéis hacerlas cada vez más despacio respirar profundamente al menos que os dé tiempo a realizar 5 respiraciones profundas en cada zona. Y aquí vamos a pasar a con los mismos dedos índices como peinar todas las cejas. Y también vamos a realizar 20 repeticiones. Ayuda un poco colocar el dedo índice con el dedo corazón. Respira profundamente. Y realizaríamos en total 20 repeticiones. A continuación dejamos así junto el índice con el corazón y vamos a realizar círculos en las sienes. Realizaríamos 20 círculos hacia el frente. Mientras lo realizas respira profundamente. Ok. Realizaríamos 20 círculos en total. A continuación con las ¿cómo se llama esto? Las yemas de los dedos. El masaje me está llegando. Las yemas de los dedos vamos a dibujar círculos sobre los orbitales. Sobre el contorno de los ojos. Como si nos estuvieramos un poco limpiando la cara de maquillaje o algo así. Y vamos a realizar 20 círculos. Respira profundamente. Incluso puedes salirte hacia un poquito sobre las mejillas y juntar a la nariz. Deja la cabeza muy relajada y la cara también. Ok. 20 círculos. Desde aquí con las yemas del dedo de índice vamos a colocarlas a los lados de las peces y aquí vamos a realizar 20 repeticiones. Vas a notar como una especie de valle que hay a los lados. Apoya, suelta espacio y respirando profundamente. Realizas aquí igualmente 20 repeticiones y aquí vas a ir a la barbilla y si buscas bien vas a notar como dos hoyitos igual que en la nariz y en la barbilla y lo mismo. 20 presiones respirando profundamente. Lo siguiente con el dedo corazón y el dedo índice voy a colocármelas detrás de la cabeza en la zona occipital justo entre el cráneo y el cuello y aquí lo mismo voy a realizar 20 presiones hacia justo el punto en el que se unen cabeza y cuello. Respirando profundamente 20 presiones y para terminar 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 o sea estoy en vista más rápido para ver que funciona con todos los dos de mis manos voy a realizar círculos sobre mi pelo y con mi cabeza y mientras respiro profundamente 5 respiraciones y este sería el masaje para el dolor de cabeza os recuerdo los 8 pasos en el nacimiento de las cejas cejas sienes círculos orbitales nariz barbilla suboccipital y masaje en la cabeza este masaje me ha dejado super grogi espero que contigo hagan lo mismo por favor si tienes cualquier problema cervical o cualquier problema de ese tipo consultantes con tu fisio espero que esto te ayude que te dé algunas herramientas más para lidiar con ese dolor de cabeza que es super molesto y cuando lo pruebes por favor cuéntame que tal te ha ido que me encantaría saberlo escríbelo en los comentarios y me cuentas y nada nos vemos la semana que viene si quieres ganar movilidad prevenir lesiones y sentirte mejor en tu cuerpo puedes trabajar conmigo con mi programación de movilidad online para saber más métete en www.fisiowatch.com o ven a mi instagram arroba fisiowatch y ahí tendrás toda la información para que empieces a mejorar tu movilidad desde ya